Sí, la verdad que sí estuve participando el fin de semana pasado, precisamente el sábado, 5 de enero, en la tradicional corrida de los 10 kilómetros de Entre Ríos, Concordia. Tradicional, pero bueno, Maratón de Reyes se denomina, ese es el nombre que llegó. Es la cuarta edición. Mucho cuarta, perdón, 40. 40 ediciones. Veíamos muchísimos participantes. Sí, bueno, se divide en tres modalidades, 10, 5 y 3. En los 10, 5.220 alargaron. En los 5, algo de 1.500 y en los 3, otros 1.500. En totalidad de 8.500 competidores alargados. Bueno, y la cosa era poder ir hasta allá y poder llegar porque viajaste sin descanso y corriste y ya partiste de vuelta para Maquén, así que todo una travesía, ¿no? Así es, sí, sí. En realidad, mira, fue algo que, una carrera que todo el año siempre dije que iba a ir y llegando a último momento se complicó el tema, como te había comentado días atrás, tema económico. Esto se nos complica a nosotros. Bueno, así que al fin y al cabo, al último momento decidimos ir. Una ayuda económica que tuve de alguien, bueno, me dio la posibilidad. Y la verdad que salí el jueves 22 y 15, o sea, di cuarto de la noche y llegué día viernes a las 10 y media de mañana ya. 12 horas prácticamente sin parar, o sea, parando para hacer combustible y nada más. Fuimos yo, mi esposa y tres muchachos. Dos de San Pacho y uno de Molde, un pibe de Molde. ¿Ellos también participaron? Sí, sí, fuimos los cuatro, fuimos los cinco, fuimos a competir. Mi esposa también, los tres kilómetros corrió. Y bueno, un viaje muy largo, muy largo, cansador. Más que manejar todo el viaje yo, ha sido batador el viaje. Bueno, siempre decimos con esto de que más allá del resultado en la general o de poder estar arriba de los podios, es superarse a sí mismo, ¿no? Sí, la verdad que esta carrera es la quinta vez que la voy a correr yo. No consecutiva, o sea, está alternativa. Yo sé cómo se halla en el que me iba. Yo sabía de cómo se trataba el circuito, cómo se trataba el recorrido. Es durísimo. Más allá que lo han cambiado del último que hice yo, lo han cambiado. Terrible, los últimos tres kilómetros de subida, pero tremenda la subida. Destino Misiones, así, cuando veo la... Ahí se hace Misiones, bueno, así. Así que cuando lo dieron a la charla técnica, nos dijeron que los dos tres kilómetros lo tengan cuidado, guardarse bien porque los dos tres son bravos. No tuve la posibilidad de recorrerlo, ando el circuito, pero estaba entrenado, venía entrenado. No un 100%, pero un 70%, venía entrenando. Estaba entrenando con Omar Pérez, él me estaba ayudando. Y bueno, se hizo una linda carrera. El tiempo no era lo esperado, se me fue 39.50. Yo iba con una expectativa de 37, pero bueno, con el transcurso del recorrido vi que se me iba el tiempo, se me iba... Se largó las 20 horas, el circuito, como te dije, muy duro, mucho calor, la gente no se corta en el recorrido, no se corta la gente, no. Créeme que los 10 kilómetros no se corta gente de ambos lados, no se corta la gente. O sea, el público, digamos. Más la gente que va corriendo, es como que te falta el aire. Esto es totalmente distinto al... o en el clima nuestro. Claro, no es lo mismo, acá te vimos en la maratón de fin de año, dijimos, bueno, sirve de preparación, pero nada que ver allá, ¿no? Es totalmente diferente. Claro, no, nada que ver el circuito, o sea, nada que ver el terreno y el clima. El terreno acá es llano, llano, no tenemos nada de trepado. Yo cuando preparo para esta, estuve trabajando un tiempo allá en el puente, en la bicicenda allá, pero no es lo mismo, no, no, acá vos corres y el aire es otra cosa, oxigenás mejor. Allá es totalmente distinto. Aparte la, bueno, la menor presión de la carrera es algo impresionante. Imagínate el largante de 5.200. La largada se te complica, desde ya estás parado media hora antes para ganar, o sea, te estás ganando delante y media hora parado en el arco. O sea, media hora en la largada parado totalmente, todos amontonados, todos amontonados. Quietito, no pueden moverte ni nada, nada, o sea, el largado medio que en frío. Después, la lucha para hasta liberarte los 400 metros, por lo menos, hasta que se abre un poco la agenda. Ah, impresionante, en los primeros kilómetros largás muy despacio, no hay forma, no hay forma de avanzar. Bueno, tenés que cuidarte de no caerte, te llegué a caer ahí, y bueno, olvídate, te pasan todo por arriba, nadie se va a parar a ayudarte. Pero bueno, más de, como decía, la experiencia, o sea, fue muy linda. Lo personal para mí, estoy muy contento. Y los demás que fueron, pudieron concluir o se quedaron por el camino? No, los demás fueron y corrieron cinco. Los dos de San Pache corrieron cinco, en el cual uno quedó que estuvo corriendo acá el 28, quedó tercero en su categoría y décimo en general. El otro chico molde, que anda muy bien, un pie de 16 años, que ha aparecido ahora hace tres meses atrás, muy, pero muy bien, quedó cuarto en la categoría y 17 en el general. O sea, el pará era muy bien, porque con tan solo 16 años, su primera carrera era grande. Y bueno, mi esposa corrió en los tres kilómetros, era participativo esa, o sea, el objetivo de ella era llegar, hacía muy bien, la verdad que muy bien. Y bueno, lo mío, yo quedé 126 en el general y décimo quinto en la categoría. Lo bueno para mí es que dentro, o sea, fui el mejor cordobés, fui el único que fui, ¿no? O sea, el único, fueron varios. Pero, digo, fui el mejor cordobés posicionado en esa carrera. Así que bueno, terminaste el año corriendo y arrancaste corriendo. ¿Y lo próximo? Y ahora, en principio, bueno, hay una chile que me invitaron, pero no, estoy apuntando el 20 de febrero, Sonder, la que se corre en Rosario, 10 kilómetros también. Así que eso voy a ir también. Y después alguna otra, seguramente, en el transcurso de este día, y le apareció alguna, pero la que apunta el 20 de febrero en Rosario. Bueno, felicitaciones y a seguir metiéndole que es esto lo que te gusta también, ¿no? Así es, Manocho, dale, muchas gracias. La verdad que estoy agradecido a mi familia, Omar Pérez por la ayuda de ese interés que me da, él siempre colaborando. Bueno, y los que me han ayudado, no lo voy a nombrar, porque, bueno, gente particular por ahí. Son poquito, no son mucho, son poquito. Pero la verdad que muy contento, muy contento. Y bueno, agradecer a todos, agradecerle a ustedes, a vos que siempre estás, porque me estás llamando, como me lo hiciste de la mañana, y querés saber dónde andaba, cómo me he ido. La verdad que eso, o sea, ayuda mucho al deportista, más allá si uno lo hace a nivel profesional, o sea, eso para uno es muy lindo que te tengan en cuenta en el pueblo.